¡Wuuh! 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 Vamos a formar una rumba con salsa choque Pa' que la gente cuando lo escuche Se forme el despelote Me puse a pensar En la frase de moda Se me ocurrió un corito Que dice que vamos a prender esta joda Y nos fuimos en ya Coge, lleva, coge, lleva, coge, lleva Ya Cutibiri, 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 cuta Nos fuimos en ya Charan, 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 charan ¡Ya! Esto es salsa choque Salsa choque, algo bueno Mami dime que es lo que te gusta Mami yo quiero que tu te luzcas Mueve ese barri con ternura Esto es salsa choque, pura calentura El ememplar representando Pa' todas las mames cantando El sabor que te gusta Salsa choque Hace que te luzcas Ya Coge, lleva, coge, lleva, coge, lleva Ya Cutibiri, 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 cutaba Nos fuimos en ya Charan, 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 charan ¡Ya! Esto es salsa choque Salsa choque, a lo bueno Mírame, mírame Vamos al perreo, tu sabes como es Mírame, mírame Ojo brujo, mátame Mírame, mírame Mírame, mírame Coge, coge, coge Mírame, mírame Deja esa vaina y méterle Ya Coge, lleva, coge, lleva Coge, lleva Ya Cutibiri, 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 cutaba Nos fuimos en ya Charan, 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 charan Esto es salsa choque Salsa choque, a lo bueno Una gozadera, gozadera, gozadera Pura gozadera, gozadera, gozadera Pura gozadera, gozadera, gozadera Gozadera, gozadera, gozadera Májame, escucha Te enamoraste De lo que hiciste Ya todos saben lo que perdiste Te lo perdiste, tú Por esa actitud, ya lo sabes tú Sorry, my fortune Te enamoraste De lo que hiciste Ya todos saben lo que perdiste Y tú lo sabes, mami, este JL es el elemento, vamos a meterle duro 100%. Te enamoraste de lo que hiciste, ya todos saben lo que perdiste. Element Black, Ciclacky, mami, rebote, Element Black, ya tú sabes a lo foque. Ya, coge, lleva, coge, lleva, coge, lleva, ya. Cultivirin, 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 gustar, nos fuimos ya. Charan, 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 ya. Esto es salsa choque, salsa choque a lo bueno. Mírame, mírame, vamos al perreo, tú sabes cómo es. Mírame, mírame, ojo brujo, mátame. Mírame, mírame, coge, coge, coge. Mírame, mírame, deje esa vaina y métele. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Element Black, DJ Tross, DJ Tulipanda, Miss Breaker. Oye, saludos pa' todos mis parceros que juegan fútbol y le meten a la salsa. Oye, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Oye, 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 esto es lo que hay. Gracias por ver el video.